La celebración de fieles difuntos ha culminado. El programa de servicios bibliotecarios de extensión de nuestra Biblioteca Pública Municipal Maestros Jubilados inicia con los preparativos de las actividades de diciembre en la tradición popular. Queridos amigos y seguidores en la red, los invitamos a estar al pendiente de nuestras próximas actividades. Es una fecha llena de color que invita a despertar nuestros mejores sentimientos humanos. Escuelas circundantes a nuestro inmueble, recuerden que la invitación está abierta para que vengan a conocer la historia de la Navidad, así como el origen de colocar un árbol navideño y sobre todo, la historia de nuestra piñata mexicana. ¡No faltes!